Hoy vine con el apoyo de mis compañeros de trabajo a convertir en realidad el sueño de un grupo de niños de este colegio. Esta carta que llegó a nuestras redes sociales me comprometió y me seguirá comprometiendo con este grupo de niños que lo vamos a acoger como un piloto para enviar este mensaje pedagógico. Él es una muy buena persona con la gente, pero no sé si me iría a responder. Me sentí muy emocionada, eso fue muy excelente para mí, pues sentí alegría, me sentí motivada para sembrar la plantica. La verdad me siento con María Isabela Balmacea, súper, súper agradecido por este mensaje que me ha hecho cambiar precisamente la estrategia de un voto, un árbol. Ese juramento que hizo el alcalde para tratar de compensar a la naturaleza con este mensaje pedagógico, hoy con la compañía de los niños de Cúcuta. Mi compromiso total. Mi nombre es María Isabela Balmacea, del grado 4º C, Colegio Mariano Espina Rodríguez, C de Monseñor Luis Pérez Hernández y cuidar el medio ambiente es una estrategia de todos.